El Coso de la Vida A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez El peso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega en el A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me sientes Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero quien descubrió a quién Ay, ah, ah, búpale Ay, ah, ah, búpale Ay, ah, búpale Ay, el costo de la vida Ay, ya ven Pa' arriba tuve Y el peso que baja Ay, ya ven Pobre ni se ve Y la medicina. Aquí no se cura. Y ahora el desempleo. A nadie le importa. Ni a la Mitsubishi. La corrupción pa' arriba Y el peso que baja Y la delincuencia Aquí no se cura Y ahora el desempleo A nadie le importa Pues no hablamos Ni a la Mitsubishi Y ahora el desempleo ¡Suscríbete al canal! La recesión pa' arriba Y el peso que baja Y la medicina Y la medicina Aquí no se cura Y ahora el desempleo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!